Que nos obliga, gloria a Dios, wow es hermoso cuando uno puede sentarse, es hermoso cuando uno se llena de la presencia de Dios, a veces es mejor llenarse de su presencia, porque a veces ya no se puede, cuando Dios le toca a uno es tan hermoso que ya no puede hacer nada, sino que nomás bendice a Dios, esa semana le doy gracias a Dios porque me ha mostrado muchas cosas y estoy aprendiendo muchas cosas, a veces de los errores que uno comete, aprende uno mucho, amén. Gracias Señor, vamos a orar, Señor en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias por otro día de vida que nos das Señor, por otra oportunidad que nos das de levantarnos para venir a tu casa y darte todo de nosotros Señor, todo te pertenece a ti Señor, nada es de nosotros, todo es tuyo Señor, tú nos creaste para que te sirvamos Señor, tú nos sacaste del mundo donde andábamos para venir y servirte a ti Señor, tú eres un Dios comprensivo, un Dios de poder, un Dios que todo lo puede Señor, te pido que esta mañana Señor, tú nos hables por medio de tu siervo Señor, que se humille ante ti Señor, para que tú puedas darnos un mensaje, una palabra que pueda ser de bien para nosotros Señor, en el nombre de Jesús Señor, toda la honra es para ti, toda la honra Señor, amén. Aleluya Señor, la palabra, se me vino un hombre a la mente, muchos conocemos, quizás todos conocemos la historia de Pablo, en el libro de Hechos, no me voy a meter muy a fondo a Pablo, porque si me pongo a hablar de Pablo, todas las cosas que él hizo, necesitaría muchos domingos, por tantas cosas que él, tantas cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, tantas cosas que Dios hizo por medio de él, amén, usando a él, pero una cosa que se me quedó en la mente, es que todos nosotros los que estamos aquí, tenemos un pasado, todos nosotros hemos hecho cosas malas en el pasado, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, Él nos sacó del pozo donde andábamos, y este hombre, Pablo, como muchos ya saben, antes de que se convirtiera, él era perseguidor de la iglesia cristiana, él prefería a los cristianos, si nos ponemos a pensar en Pablo, quizás, como dicen ahorita en este día, le queríamos golos, no nos quería, nos odiaba, Pablo siempre, él era un hombre inteligente, tenía mucho estudio, y él, por medio de su estudio, él podía hablar, muy bien, amén, si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 8, capítulo 8, verso 3, la palabra dice, y salvo, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y lo entregaban, y lo entregaba en la cárcel, este hombre se pasaba paseando, y entraba a las casas donde estaban los hermanos en Cristo, predicando de la palabra de Dios, y él lo que decía es que se metían, los sacaba, y arrastraba a los hombres, dice, él los arrastraba, no los trataba bien, él los maltrataba, y una cosa que tenemos que tener cuidado, que cuando Pablo hacía estas cosas, todos los ojos lo estaban viendo, toda la gente lo estaba viendo, nosotros en este día, cada vez que hacemos una cosa mala, debemos darnos cuenta, que hay mucha gente que nos está mirando, hay mucha gente que está poniendo atención, en cómo actuamos, en todo lo que hacemos, como a este hombre, mucha gente le temía, cuando lo miraba, mucha gente se iba, porque no quería que nos agarraba, eso es peligroso, porque él antes de conocer a Cristo, a eso se dedicaba, a perseguir la iglesia, si usted se pone a pensar, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, donde andábamos, yo por ejemplo, mi mamá es testiga, yo andaba en las calles, y yo no tenía buen corazón, yo siempre tuve mucho, mucho odio dentro de mí, yo no sabía por qué, pero yo sentía odio dentro de mí, y cuando yo me enojaba, a veces me salía a la calle, y me desquitaba mi coraje, yo no entendía lo que estaba haciendo, porque en ese tiempo yo pensaba que era, yo me sentía grande, me sentía fuerte, me sentía un hombre intachable, vamos a decir, así como este hombre también, cuando uno está haciendo cosas contra de Dios, de ahora temprano, va a venir Dios y nos va a preguntar, ¿qué es lo que estás haciendo?, ¿por qué me estás persiguiendo?, ¿amén?, gracias Señor, este hombre, como les digo, se dedicó mucho tiempo a perseguirlos, sin pensar que cuando Dios viniera a hablar con él, todo iba a cambiar, ¿amén?, una cosa que Dios siempre hace es que cuando él viene, y trata con nosotros, para nosotros poder entender que debemos cambiar, no lo va a hacer en una forma mansita, él lo va a hacer duro, porque nos tiene que hacer entender que estamos mal, como él tuvo que hacer entender a Pablo que estaba mal, dice la palabra que un día él iba a Pablo caminando, y él escuchó una voz, y era la voz de Jesús que le dijo, aquí estoy, ¿por qué me buscas?, y Pablo le preguntó, ¿quién eres Señor?, dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, y si se dan cuenta hay otras personas que también lo escucharon a vos, y yo me imagino que si Jesús está honrado con nosotros, está molesto, y como les digo, no va a venir en una forma mansita, hablaban, ustedes nos van a ver duramente, yo me imagino que agarró a Pablo y lo puso su revolcada ahí, lo aventó, lo tumbó, y dicen que también lo dejó ciego, pero también dijo, después que lo dejó ciego, le dijo, tú me vas a servir a mí, yo te voy a usar a ti, para que tú lleves mi palabra, tú la vayas a predicar, no solamente Dios cuando nos toca, nos transforma, sino que aún nos da la oportunidad de servir, aún nos da la oportunidad de llevar su palabra, de hablar de él, y sin reproches, él no le dijo a Pablo, de aquí para adelante, te voy a recordar todo lo que tú hiciste contra mi iglesia, al contrario, él lo transformó, y desde ahí empezó de nuevo, y él empezó a llevar la palabra de Dios, pero como les dije anteriormente, cuando nosotros hacemos cosas que no debemos hacer a nuestro prójimo, cuando Pablo cambió, él decía que iba y predicaba, llevaba la palabra, y las personas que estaban escuchando decían, oye, que este hombre no es el que nos perseguía, que este hombre es el que perseguía a los creyentes, que este hombre no es el que los acababa arrastrando, que este hombre no es el que hablaba mal de Jesús, que este hombre no hacía esto, que este hombre no hacía otro, y no creían, ¿por qué? Por las cosas que él estaba haciendo. Yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo, cuando yo cambié y me bauticé en el nombre de Jesús, cuando la familia hacía fiestas, nos invitaban, y yo iba, pero yo ya no iba como el hombre de antes, y yo iba como el hombre transformado. Y recuerdo que mi familia llegaba y me decía, ¿quieres una cerveza? Y yo le decía, ya no tomo. Y me decía, ¿tú? ¿Cómo no? Si tú tomabas mucho, tú eras, yo te miraba borracho, yo te miraba haciendo esto, te miraba haciendo lo otro. Y yo le decía, ya, discúlpame, pero yo ya no puedo tomar. ¿Por qué? Porque en mi conciencia, en mi corazón, yo ya había hecho un cambio en mi vida. Y no solamente eso, sino que luego me decía, oye, mira, vamos a tener problemas con fulano y sotano, nos vamos a pelear, ¿no me quieres ayudar? Y antes, uno se prendía, ¿verdad? Uno decía, ok, yo te ayudo. Pero le dije, no puedo. Le dije, sí te puedo ayudar en una forma. Le dije, deja de meterte en problemas y deja de estar buscando peleas. Y así no vas a tener que pelear. Pero aún así, ellos no creían en mí. Por las cosas malas que yo hice en mi pasado. Pablo, él nunca se dio por vencido. Él siguió predicando, siguió predicando el Evangelio, llevando las buenas noticias a la gente, que hasta él también fue encarcelado. Cuando él llevaba a la gente a la cárcel, porque creían en Dios, también él, pero fue creyente, fue encarcelado. Y yo me imagino como él se sentía en ese tiempo, diciendo, Señor, si tú ya me perdonaste, si tú ya me cambiaste, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy en la cárcel? Pero él se puso a pensar, a lo mejor estoy en la cárcel, porque aquí Dios me trajo para hablar de su palabra. Cuando uno está en situaciones, en problemas, uno debe de pensar, ¿por qué estoy aquí? A lo mejor cuando usted se siente mal, se siente triste, se siente enojado, es porque alguien más está sintiendo lo mismo que usted, y en vez de ponerse a renegar, tiene que doblar rodillas y pedir por esa persona. Porque si Dios nos transformó, si Dios nos hizo nuevos, si Dios está con nosotros, si Dios va con nosotros, entonces nada nos pasará. Dios, por un sueño le dijo a Pablo, no te preocupes, porque tú me has servido, porque tú has llevado mi palabra, yo estaré contigo. Debemos aprender una cosa de este hombre, que cuando vienen reproches a nuestras vidas de personas que son cercanas a nosotros, cuando una persona nos dice a nosotros, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo, aunque te creas el muy santo, aunque ya no tomes, aunque ya no pelees, por dentro tú siempre vas a ser el mismo. Y déjenme le digo una cosa, esas son puras mentiras, porque el enemigo solo quiere venir y poner pensamientos en nuestra cabeza para hacernos regresar atrás donde andábamos. Pero si uno da un paso para enfrente, no debemos de dar dos para atrás. Si Dios ya te puso aquí, no te bajes para abajo, porque Dios no es el que te está poniendo en su mente, es el enemigo que no quiere que tú crezcas, es el enemigo que no quiere que Dios te use para llevar su palabra a todos los necesitados. Si Dios nos prometió que iba a estar con nosotros, así lo va a ser. Y Pablo siguió, él siguió y dijo, yo daría mi vida por Jesús, yo doy mi vida por Jesús. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo doy mi vida por Jesús? Nosotros decimos, yo doy mi vida por Jesús cuando todo está bien en nuestra vida. Cuando todo está suave, hey, yo doy mi vida por ti, Señor. Pero cuando llega un problema a nuestra vida, luego no queremos correr. Y no debe de ser así. Si Dios te puso aquí, aquí estás. Y no te tienes que mover. Solo que Dios te diga, hey, you have to go. Si Dios te puso aquí, you have to stay here. Right. You don't have to go anywhere. Right. Because God is the one to put you in. That's right. Hallelujah. Amen. That's right. Because God brought me here. Amen. Si Dios se trajo aquí, no te sientas triste. Right. No te sientas desanimado. Right. Al contrario. Lo que acabamos de ver aquí, yo, yo estaba aquí y dije, Señor, yo vine a darte todo. Right. No poquito, todo. Right. ¿Y sabe qué hace el enemigo cuando eso pasa? Diga, diga. El enemigo se tuvo que dar la vuelta y decir, I can't be here. I can't be here. I'm gonna go somewhere else. Porque Dios, Dios está aquí. Y se ha predicado, y se ha predicado, y se ha predicado. Debemos ser hombres esforzados. Hombres como Pablo. Hombres como Pedro. También Pedro, fíjense, Pedro también negó a Jesús. Tres veces. Y aún Jesús lo usó. Jesús aún así lo usó. Hey, yo le he fallado a Dios muchas veces. I've failed many times. But there's always the one time when you say, hey God, I'm sorry. My God. Let me start over again. That's right. Cuando tú le dices a Dios, perdóname, quiero empezar otra vez de nuevo. Hey, Dios te perdona. Pero a veces entre más entre más fallamos y más nos estamos echando bajo nosotros, nosotros mismos excavamos un hoyo y nos metemos a ese hoyo y luego ya no podemos salir. debemos ser hombres esforzados. Stronger, stronger. That's the only way we're going to grow. Stronger. Not weak. Stronger. Pablo dijo Pablo dijo a pesar de que él podía predicar dos idiomas, él podía predicarle aquí y podía predicar acá. Él dijo, ok, yo puedo hacerlo en las dos partes. Puedo usar lo que Dios me dio que es mi habilidad para poder llevar ese mensaje. y así debemos de ser nosotros. Si usted habla español o inglés u otro lenguaje, es una, es una ventaja que tenemos para poder llevar la palabra. no solamente aquí sino allá en todos los lugares. Y gracias a Dios, gracias a Dios que todo lo que estamos viendo ahorita solamente nos está fortaleciendo a nosotros. Solamente nos está fortaleciendo. Porque nosotros no le sirvimos a un Dios chiquito. Nosotros le sirvimos a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso. A Dios que creó todo, a nosotros también nos creó hoy. ¿So qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a enfocar en lo que hicimos antes? ¿O nos vamos a enfocar a lo que vamos a hacer ahorita y después? Porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Él nos llamó a cada uno de nosotros del más chico hasta el más grande. para servirle y debemos de servirle. Así como Pablo cuando le dijo Señor he entendido que hice mal pero he entendido que me has perdonado te voy a servir por el resto de mi vida. Dele gracias a Dios que usted ha cometido errores porque gracias a esos errores usted es quien es yo soy quien soy. Do you praise to God for all the mistakes you made in your life because thanks to that you are who you are right now. We appreciate everything God has given us. Everything. We got to take care of that. If God gave you a house take care of it. If God gave you a job take care of it. If God gave you a wife take care of it. If God gave you a husband take care teach them about God so they can grow up to be good kids right. I want to be not like Paul. If I can be better I want to be better. I want to be I want God to listen. I want to listen. Amen. There's a lot of things in this Bible. There's a lot of beautiful words in this Bible that we can use. The more you dig the more you find them. So I want to be the best that I can for the Lord. I want to be the best that I can for the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you brothers and sisters. God bless you all. thank you. Thank you. Thank you. Gracias.